En el primer cuadro de la ciudad, hay mucha gente que diariamente camina por ese espacio. Y bueno, en ese pequeño espacio pues está primero la reja esta, la malla sincrónica. La que se invirió la señora que nos hizo la denuncia. Está en un estacionamiento, por cierto. Pero bueno, pues ustedes vieron cómo están apilados ahí las puntas, porque hay personas que pasan cerca a la malla sincrónica, el roce con su brazo. Se va a lastimar, obviamente. Ya debe haber mucha gente lastimada con esta señora que nos llamaba de esto. Y luego adelantito en la zanja abierta del registro de la Comisión Federal de Electricidad. Y luego adelantito en el edificio de Chihuahua Vive, también un registro que era del cable. Pero ese de la Comisión Federal de Electricidad, siempre estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, ese de la Comisión Federal de Electricidad, está abierta toda la banqueta. Y es que es responsabilidad de esta empresa, porque si ellos llegan y hacen un trabajo, su deber es dejarlo bien ahí, para que la gente transite. De eso se trata, es una banqueta. En Estados Unidos llega a suceder una cosa, un accidente, una banqueta, que tenga estas condiciones y es demanda segura para el ayuntamiento. Y es millonaria, es una banqueta. Bueno, ¿y los inspectores? ¿Y hubo electores? ¿Tendrá algo que ver los nuevos guardias? No sé si sea competencia de los guardias psicológicos, pero bueno. Pero los inspectores sí deben estar al tanto de estos peligros para la ciudad de México. Y si no, pues aquí está la denuncia, aquí está ya documentado este asunto a través de este canal. Ojalá y las autoridades le pongan remedio a esta situación, ya sea que sea el municipio, o sean los propietarios de los precios donde están instalados estas banquetas, los que corrijan la situación, pero que se haga algo, porque quien sale dañado es el peatón, que no tiene nada que ver en ninguna cosa. ¿Qué más tenemos? Bueno, que siguen las declaraciones del supersecretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Del supersecretario? Del supersecretario, aquel que dice, ¿con qué son 100 mil pesos podemos vivir? Ojalá estuviéramos en Ciudad para poder vivir con 100 mil pesos. No sé cuántas horas se ganan a 100 mil pesos, pero al menos creo que se ganan. Dicen que los aumentos graduales en la gasolina no son un riesgo para el gobierno. ¿De qué tanto ganan? ¿Cuánto ganan este paquete? No, pues, ganan, se debe decir, de 160 mil pesos. Sí, arriba de los 160 mil pesos. ¿En eso? En nóminas. En nóminas. Aparte, todo lo que tenga por ahí de gestos biáticos y gastos de repasalización y gasolinas. Todos los seguros, todos los que se quieran pagar. ¿Por qué eso no se hace? Y dice que con 6 mil pesos en México puede vivir una familia teniendo alimentos, salud, educación, hasta los seguros puede comprar. ¿Te imaginas que nada más? A mí, raro las cosas. Y dice que tenemos las gasolinas más largas del mundo. ¿Qué ha atentado contra la inteligencia de los mexicanos? ¿Qué señor no sabrá que en Venezuela, aún con el mundo Chávez de dictador, que la gasolina es más barata? Que hay países árabes que tienen la gasolina prácticamente regalada, son productores de petróleo, pero que lo manejan muy bien, ¿no es cierto? Que se vaya a decir, a ver, cuando cuesta la gasolina, que no nos quieren dañar a los mexicanos. Y sí sabe, sí sabe, sí tiene el conocimiento. Lo que pasa es que, bueno, pues, es más importante la avaricia, el poder, el deseo del poder económico que tienen estas gentes. 16 familias en México donde radica toda la riqueza de este país. Entonces, si miles de mexicanos, no hay más de mexicanos en la pobreza. Yo no tendría la incapacidad para crear más contribuyentes. Ahora, ¿por qué con los mismos contribuyentes quieres hacer esto? Vamos a metarles a los que ya están. Así es. Y luego decía este señor que los escasos recursos no salen afectados, que porque ellos no tendrían automóvil, ¿por qué se transportan? ¿Por qué se transportan? Es una persona que no tiene ni siquiera las bases mínimas de lo que es la economía. Todo se transporta a través de diferentes medios de transporte que utilizan combustibles, ya sea gasolina, ya sea diésel o gas avión. Y lo mismo, la misma gente que ya tiene su automóvil, o en camiones, en autobúsos, o en automóviles en sitios. Así es. ¿Qué estamos esperando con el transporte urbano? Que en cualquier momento aumente la tarifa. ¿Por qué? Porque les han aumentado el diésel desde hace ya varios meses. Se forman permanente. Y lo mismo sucede con la canasta básica. ¿Cómo está ahorita ya el huevo, por ejemplo, que es un alimento de canasta básica? Está casi 40 pesos en la carterita. Y costaba 20, hace un año medio, dos años. Pero este señor dice que no, que no es un riesgo para la economía. Hombre, pues quién sabe en qué país vive, la verdad. ¿Quién sabe en qué país vive este señor? Yo creo que anda en otro tiempo. Y luego dice también que Cárden es el mejor hombre para elegir el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes, María Polísima? Imagínate. Ese señor, bueno, sí trabajó en el Fondo Monetario Internacional. Bueno, fue impuesto por el Fondo Monetario Internacional como secretario de Hacienda. Cuando el aire recibe, el aire ha sido como el aire ha sido, se posiciona en el poder. Así es, definitivamente. Bueno, vamos a otra cosa. Se siguen endeudando los estados legales a pesar de recibir más recursos que los estados. Para, pese a recibir cada año más recursos de la generación, los estados y municipios siguen endeudándose su freno, gastándose en control y con escasa transparencia. En el primer trimestre del año obtuvieron el de gobierno cada 19.719 millones de pesos más de presupuesto que en el mismo lapso de 2010. Y para los especialistas es evidente la dilapidación de frentes. Fíjate nada más, bueno, pues, ahí está el asunto del Iconza, ¿no? Una de las cosas que está brincando ahorita la luz y que gracias a la actuación de Maru Campos, María Eugenia Campos del Barba, que hace la denuncia de esta situación y se dan cuenta que una empresa local y de asistencia española se ha robado miles de litros de leche y ha perjudicado grandemente, pues, este negocio que tenía. Algunas gentes que están involucradas en esto y representan también fugas que igual se dan en las participaciones a los estados, porque muchas veces todas las cantidades que llegan para presupuestarse, algunas de ellas no se ejercen y son devueltas a la federación. No digo que esto sea un robo de ninguna manera, pero sí es una irresponsabilidad de los funcionarios y de quien dé a aplicar los programas que estos recursos que llegaron a Chihuahua, que llegaron a los estados, no se apliquen en el estado al que llegan y tengan que regresarse por la ineficiencia de... Y luego se endeudan, y luego se endeudan. Y ese es el problema fuerte que está pasando con algunos estados. Bueno, pues, Sicilia anda muy bonito con esto de su marcha, se está cierto ahí, va a venir a Ciudad Juárez. Sí, está circulando... El diario es en Ciudad Juárez. Está circulando una invitación muy interesante, que también Sicilia llegó a través de un correo electrónico. No especifico exactamente quién, porque se trata de una invitación abierta, que se hace por parte de la Sociedad Juárez, a través de Sicilia, para que esté aquí participando en los momentos todavía en próximos días. Ojalá ese día, ojalá venga. Yo creo que es algo bueno, ¿no? Pues, pretenden salir de allá el día 4 y estar aquí, y a través del día 10. En Ciudad Juárez, no sé si, ojalá. En Ciudad Juárez, será un gran avión para recibirlo, y ojalá sirva de algo estas muertes. Sí, ojalá, a ver cómo son, y porque, pues, ya a veces, el trabajo que ha hecho, inclusive, la señora Wallace, en el asunto de la pérdida de su hijo y todo el trabajo que ha realizado para capturar, para ubicar a secuestradores, que aunque no fueron los de su hijo, sino que fueron personas que estaban dañando la sociedad, y lo ha hecho casi sola. Lo ha hecho casi casi sola. Y hubo algún funcionario que la criticó, dijo que ella no es nadie para criticar al gobierno anterior de Rey de Maesa, porque ella no es joven discuida, y que no sabe exactamente cómo está la situación, entonces no puede decir que estuvo mal el gobierno de Rey de Maesa. Pues, a este funcionario podemos decirle que, si no ha oído hablar del famoso daño colateral, que tantos mexicanos han sufrido, y que, bueno, la señora Wallace es una víctima también de la situación de violencia que se vive en el país, y como víctima, claro que tiene todo el derecho de señalar y considere que son los responsables de que la situación se encuentre de esa manera. Efectivamente, ella mencionaba que ella le recomendaba a Rey de Maesa y a su propietario que renunciaba, y dice este funcionario que no tiene por qué, porque no sabe a fondo cómo está el problema. Ahí dejamos las declaraciones de este funcionario del gobierno estatal. ¿Qué te parece si vamos a un breve corte comercial? Me parece muy bien. Los puntos que tenemos por ahí también. Perfecto. Regresamos en un momento. Gracias. Gracias. Gracias.